Parados somos, parados somos, parados somos, pero en una casa no nos quedaremos. Parados somos, 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 parados somos ¡Nabeira, nabeira, nabeira al mar! Había un costo a prisión y ahora no hay ¡Nabeira, nabeira, nabeira al mar! ¡Hay solucion, bancairos a prisión! ¡Hay solucion, bancairos a prisión! ¡Hay solucion, bancairos a prisión! ¡Hay solución! ¡Banqueros a prisión!